En la localidad de Limón de la Luna, perteneciente al municipio de Buenavista Tomatlán, fueron localizados los cuerpos de dos hombres y dos mujeres colgados en el puente de acceso a la ranchería. Informes proporcionados por la Procuraduría de Justicia del Estado señalaron que los cadáveres presentaban diversas huellas de tortura. Se localizaron a la entrada de esta localidad los cuatro cuerpos de personas que estaban ahí suspendidas en un letrero que está de bienvenida a este municipio. De una edad promedio de entre 20 y 23 años de edad, aparecieron con el rostro tapado y presentaban el denominado tiro de gracia. 24 horas antes de este hallazgo, en la localidad 5 de Mayo, en Buenavista, se encontraron cinco hombres ejecutados, dos de ellos fueron identificados como elementos de la Policía Municipal de Apathingán. Uno de nombre Jacinto Magaña Arias, de 30 años de edad, es de oficio policía municipal de Apathingán, así como también Antonio Díaz Andrade, de 36 años de edad, también es elemento activo de esa corporación policial en ese municipio tierracalienteño. Estos actos violentos se registran al cumplirse dos meses de operativos del Ejército Mexicano y la Policía Federal en la zona de Tierra Caliente Michoacana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!